¡Suscríbete al canal! Podía haber puesto Athena, pero leí Kiki que le haga. Uy, no, y acá qué feo que va a ser esto. Uy, este decime que es más rápido. Bajábamos más rápido. Sí, era un poco Athena, ¿no? No sé, porque puse Kiki. Era Athena, marcaba el huevo, Gabus a huevo, o sea, pise. Bueno, no importa, por lo menos está lenta. Lo que tenemos que hacer es esconder a Kanon. ¿Tenemos que esconder a Kanon? ¿Tenemos que esconder a Kanon? Sí, porque si no no combinamos sobre absolutamente nadie. Para más placer. Para más Macedonia, papá. Esto es Macedonia, se esconde a Kanon fuerte, papá. ¡Vamos, Macedonia! ¡Qué guía, el fútbol! ¡Y pego con Kanon, una enferma! ¡Y mirá, le cogeró las patitas a Kanon! Este como está, está bien armado, ¿no? Uno, dos, cinco, tres. Ahí está. Sí, 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 ya está, está pensado el campo muy lento. ¡Nos vemos, comandante del inframundo! Te voy a combiar todo ahora, mirá. Ahora. Uy, sí, peguenle, peguenle. Absorba daño, carajo. Sí, pegá, Camus, pegá. Sigan pegando. ¡Pum! Ahí va, ¡pum! ¡Vamos, Macedonia! ¡Pum! ¡Todo el huevo! ¿Explota todo? Ah, no, tengo que generar, no, tengo que generar. Quería pegar y tirarse con Kiki, eh. Quería pegar y tirarse con Kiki. ¡Pum! ¡Pegó todo! ¡Pum! ¡Pegó todo, Macedonia! ¡Cómo ganamos con Kiki, oh, Macedonia! ¡Eh, vos tirá, vos tirá, dale, ejecución de Aurora! ¡Tirá! ¡Vamos, Macedonia! Es roto que está en Macedonia, papá. ¿Cómo gana el Camus lento? ¡Bajá vos, Macedonia! ¡Con Kiki! Nos faltó un jugador y le dijimos vos, el que está ahí en la tribuna. Vení, bajá que tenés que generar cristales. Pero yo no jugué, pero Atena... No, ven, bajá vos, pibe. Bajá vos de las inferiores. Vení acá, que te necesita. Macedonia te necesita. Contra un caseta, papá. Vení, que Macedonia te necesita. ¡Vamos! Te necesita. ¡Vamos!